Con motivo del Clásico del sábado, Martín Vázquez y Julio Salinas se pasaron a la gastronomía. El del Real Madrid realizó la ensaladilla Cibeles y el vasco del Barça, la ensalada Canaletas. Pero, ¿realmente son cocinillas? Pero no, no, con las manos soy muy torpe, con los pies también decían que era torpe, pero con las manos soy... Mi mujer no me deja ni entrar, ni entrar en la cocina, pero para nada, me gusta ayudar, me gusta ver, me gusta informarme, pero no soy un entendido ni tampoco habitual, pero sí me gusta mirar. Empezaba la competición y mientras Salinas se peleaba con el pimiento, Martín Vázquez se veía ganador y fue capaz de cocinar mientras nos hablaba del Clásico. En cualquier caso, siempre digo que estos partidos los ganan los hombres y no los ganan los nombres. Últimos retoques de la ensalada Canaletas y a presentar platos. Pues es que fíjate que presentación una y otra, vamos, es que no tiene color, a ver, no quiero influir en el jurado. No te entra en el plato. No quiero influir en el jurado, ¿eh? Llegaba el momento del veredicto. Último voto y el Madrid-Barça acabó en empate. Están bastante buenas las dos, hay que decir, ¿eh? Además las habéis puesto con mucho cariño, pero yo creo que me quedo con la clásica, me quedo con la Cibeles. Bueno, pues tenemos empate, un aplauso grande para nuestros cocineros y nuestros futbolistas. Es una cosa, no es un mal resultado, ¿eh? Gracias.